Bueno, vámonos, dejamos el Titanic y seguimos el recorrido hacia China. La monarca es otra, la rojita. Vamos a hacer el río todo el día, la roja de la boca, y acá en el sartén, vamos a ver la roja. ¡Brusco! ¡Ay, brusco! Uy, no, 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 no. Todo eso yo creo que el agua pasa por ahí. Este río, cuando creces uno viene el nuestro, es que son tres ríos. En el tres ríos, bombiándole agua a eso. En la creciente de los ahogados. Es el macho de agua. La creciente de los ahogados, ¿cuántos ahogaron? Pues, yo no sé por qué le llevaron a la historia. No, es que son unos días, y es como en noviembre, no sé, yo no sé qué. Usted está haciendo un colazo, cuando de repente vas a hacer eso. ¿En serio? O sea, un aguatero arriba, la cosa más difícil. Y eso ahí en el... Por ahí en un momento u otro no se creció. Si, mira que la parte de la arcadina aquí era el grande. Y eso que es la parte más bajita. Claro. El agua es fría, y lo otro es que ese río es muy tradicional. Menos que salga un... ¿Y esto qué es? ¿Qué mariposa es? ¿Qué mariposa es? ¿El... El... 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 ¿Qué mariposa... El... El... ¡Suscríbete al canal! 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 y todos los votos tienen en cámara a la de negocio y arriba la nariz y ahora caerá siguiendo con joel adelante bárbaro Gracias. Y hay unas sardinatas. ¿Las que? Las sardinatas como así de grandes. ¿Sí? Ya son unas ablandas y las pescadoras yo creo. Nosotros las hemos visto en el verano que se deseminan todas las tasas de pescados así en un patito. Y eso es la letra así. Ay, miren que aquí está ya hasta acá. Y así no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y acá tenemos la carita de los modelos. Hacemos un anillo aquí en el lado. ¿Ya? Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡Muchas regalas! lo menos me la traes al uno al pote y ahí es el próximo volcamiento. Me volcáis. Sí, hay lugares que hacen a propósito de volcamiento, ¿no? Sí, aparte es que sí. Así se pueden hacer, pero... Hay veces que la gente quiere volcarse y... O a veces yo no me gusta casi volcarlo. Así me envía el proceso. No, es que un día es bien necesario, hermano. Es un nego que uno... ¿Todo aquí? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y cuando la cuenta llegamos. Así lo ha hecho artísimo. Cuando la doy cuenta el trotazo. No, no, no me gusta volcán. No, eso no, es muy bueno. ¿Eso porque... No nunca sabe alguien, en verdad sea tario o... No, no, porque uno coge un brazo pude ahí con esa rocella. Pa' limpio. Gracias. Pa' limpio. Tienes acá. La idea es que todo Athlete está aquí. La idea es que nadie vive. La idea es que... Todo el mundo no cuenta con la buena suerte. Yo llevo dos años y me he volcado cinco veces. La primera vez y me... Procedería desde el entrenamiento. El protocolo tenía y eso me lo hice rapidito. Una vez... Arriba. El de la energía adentro. Pasamos a deterioro de aquí adentro. Una roca no la tiré. Todavía atravesado. El lago. Y yo no hay que ver con eso me hice así. De nada. Bueno, vámonos pues. ¿Qué velocidad puede uno tomar aquí en este río? Aunque está grande, yo creo que va a alcanzar con una buena velocidad. ¿Qué? Ya. Ya. Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya, ¿verdad? ¡Adiós! 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 La última vez que me volqué, me volqué acá a veces. ¿Saliendo? ¿Saliendo? ¿O está arriba? ¡No! 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 ¿Tú le quieres? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me he tirado ahí pero es que tengo frío Sí, yo también tengo frío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!